Muy buenas a todos y bienvenidos, esperad un momento aquí, al refugio. Hola gente, como veis sigo con el ojo hinchado y sigo jodido, pero bueno, algo mejor, algo mejor, algo mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Ayer ya se acabó el reto, ayer ya se acabó, se acabó. Ahora a buscar cosas. Estos días, yo, a ver, yo quería jugar ayer ya el Manor Loro, o sea, me pondré el Manor Loro hoy seguro. Y mañana... Es que también hay una cosa. Quería ponerme con el Balatro. Era algo que no estaba jugando porque estaba en plan... Ya me pondré, ya me pondré, ya me pondré. Pues efectivamente, me tengo que poner. Hay que ponerse un poco con el Balatro, ¿no? Porque hay logros, hay cositas. Estaría guay que me ponga con el Balatro. Ay. Mañana será XCOM, no, 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 no. El Balatro está muy guapo. Me jugué... Se le hizo un directo entero del Balatro. Pero claro, puede que me genere interés, no lo sé. Puede ser. ¿No era Gartic y Gukoro? Sí, claro. Gartic y Gartic. ¿Cómo que Gartic? Lo que jugué al Manor Loro estuvo guapo, pero hay una cosa. Era raro. Había una situación... Tenía una situación rara con el Manor Loro. Y es que no se me daba bien el tema del ejército. ¿Qué tal sería mejor? Algo mejor. Sigo con... Sigo con el ojo hinchado. Mirad el pelo. Tengo que ir... Mirad el pelo. Tengo que ir ya a la peluquería. Primero porque... Ya, ya... Mirad esto. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Tengo que generar sombra con el sombrero. O algo. Tiene brillito. No, es porque el azul ya se está poniendo verde. Porque se va destiñendo hasta pasar a un... Azul... Azul verdoso. Entonces, pelo croma, efectivamente. ¿Qué vas a cenar? No lo sé. Ahora veré. Ahora veré. Ay. Nos vemos. ¿Qué tal la vida por ser el Den Ring con un botón? Pues mira, ayer, conforme terminé, me metí en la cama. Llevo varios días metiéndome en la cama directamente, durmiendo cuatro horas por la noche. Estoy muy mal con el tema del sueño. Estoy jodido con el tema del sueño. Supongo que también... O sea, el peor momento, pero porque estoy malo, entiendo yo. Pero, eso, estoy reventado, me meto a la cama y duermo cuatro horas. Me despierto. O sea, no sé. A lo mejor me acuesto a las tres. O a las dos. A las tres. Y a las ocho yo ya estoy despierto. Y... Por el mediodía, pues duermo otra vez. Porque si no, es imposible llevar el día. Bueno, por el mediodía. Al rollo a las cuatro. Es el horario que estoy pillando. No es eso. Dormir cuatro horas y cuatro horas. Dormir por fascículos. Es lo... Estoy... Estoy jodidísimo. Por esa parte estoy jodidísimo. Por esa parte estoy jodidísimo. ZetaPot, muchísimas, muchísimas gracias por las cinco suscripciones. Te lo agradezco un montón. La canción de Mangel. Hay una cosa que ayer no utilicé, pero porque no lo tenía. ¿Cómo se llama... ¿Se llama Zuno o algo así? ¿Lo de la música? Es que no sé si lo voy a encontrar. Mangel se puso a hacer canciones y hizo una canción del reto del botón. Que es como de victoria. Es como el final. Señores. Esta cámara ya se puede quitar. Un poco de polvo. Sí, en la esquina se suele acumular. En la esquina del este. Pero es normal. Se ve sucia la mesa. Sí. Es por el tabaco. Normalmente es por el tabaco. Sigue fumando. Sí. Se acabó. Se acabó. Lo que se entretiene Mangel. La letra está al nivel del zapato. Es un montón de árabes alabando mi nombre. Normal. ¿Os apetece Manorlor? Entiendo que... Bueno, entiendo que da igual. Entiendo que si me pongo en el Manorlor, pues de Manorlor de puta madre. Si me pongo en el Balatro, pues el Balatro de puta madre. Pero... Sí que es verdad que quiero jugar al Manorlor. Porque es que lo tengo aquí. Porque lo tengo aquí. Arkamer. Muchísimas gracias por la resuscripción. Tier 3. Muchísimas, muchísimas gracias, tío. Segunda run de botón de Erden. No. En principio no. Manorlor, pero con un botón. Sí. Sí, sí, sí. Manorlor no. No, ya hay mucha gente que lo está jugando. Mira, Nieves. Si vienes aquí a decirme lo primero. Carola ya lleva más horas que tú. Y luego, nada, no lo juegue. Nieves, no me jodas más. ¿Vale? O sea, literal. No, no me jodas más. Porque... Dice, está jugando mucha gente al Manorlor. Vamos a ver cuánta gente está jugando al Manorlor. En español, Carola. Vale, perfecto. Voy a jugar al Manorlor, ¿vale? Si tiene ganas, júgalo. No es que tenga ganas, es que encima lo tengo. Que este juego sale el día 20 y algo. ¿Cuándo sale este juego? El 26. Y lo tengo ya. Y puedo jugarlo ya. O sea, es que dan ganas, dan ganas. Alguien ha preguntado por lo de la serie de Fallout. Me ha gustado mucho. Como he dicho ya, me ha gustado mucho. Y... Y es que está bien hecha. Es que de adaptaciones de videojuegos a series, está bien hecha. Ah, no, no, no. No hay ninguna. A mí no me pagan. Simplemente me han dado el juego. Y es un pedazo de juego. Bueno, es un pedazo de juego. ¿Por qué? A ver. Manorlor lo que tiene detrás es que... Llevan muchos años hablando de Manorlor. Como un RTS. Pero no es un RTS. Como un... Como un juego de estrategia de tropas a lo... Total War. Pero no es como el Total War. Es una mezcla que está muy guapa. Y es lo que quiero jugar. ¿A cuánto saldrá? La verdad que no lo sé. Moshi, muchísimas gracias por la suscripción. Te agradezco a Tony Sinfre. Muchísimas gracias por el Prime. Bienvenido. Muchas, muchas gracias. Un juego pero muy guapo. Ahora lo veréis. Un desarrollo de ciudades a lo hecho fin per... Pero no. Es que tampoco, efectivamente. Es que tampoco. Es que no es exactamente eso, tampoco. Entonces, es curioso. A ver, un momento. Estoy preocupado. Estoy preocupado porque... Bueno, a ver. Lo mandé el día 7. Me dijeron que me querían mandar unas cosas el día 7. Que les di mi dirección y todo eso. Pero no me ha llegado nunca. Pero vamos, entiendo que llegará la semana que viene, creo yo. El pseudo-itch con dinosaurios. Sí, más o menos. A ver, biciarcado. Es que lo que van a sacar es para que vaya mejor en consolas. Por lo tanto, los de PC se joden y punto. Pues, ¿qué vas a hacer? Si está actualizando todos sus juegos. The Fallout está actualizando todos sus juegos. Mirad. Ahora mismo... Momento. Ahora mismo han actualizado hasta el Fall of Shelter. Mirad lo que hay. Otro mes más. A ver. Darme un segundo que os lo enseño. Es mi nuevo equipo. Está. Mi nuevo equipo de 3. Con Goal. Con el Goal. Maximus y Lucy. Mi nuevo equipo de 3. Para hacer misiones. Has metido un montón de cosas. Has metido un montón de cosas. No, yo no. Yo voy poco a poco, Geogner. La verdad. Yo me voy a quedar con ese equipo de 3. O sea, para mí... Ese va a ser el equipo de 3 para salir al yermo. Arreglar unos bujos y poco más. Ya. Ya. Pues eso. Que no es mucho lo que hacen. ¿Qué es eso del mobiler? El Fall of Shelter. Este también en PC. La mayoría volvimos por los 3 nuevos. Claro. Pero no los 3 nuevos. Hay más cosas. Hay más cosas. No solamente esos 3. Han metido más personajes también. Pero no he visto toda la misión y no me lo quiero spoilear. Pero también han metido cosas en el Fall of 76. Hasta donde yo sé. Hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas. O sea, en Fall of 76 no sé lo que habrán... Bueno, sí han metido cosas de la serie. Es normal. Están aprovechando la serie porque ha funcionado. Porque lo difícil era que funcionara y ha funcionado. ¿Entendéis? ¿Cuándo un Fall Out? Pues a ver. Fall Out London... Va a ser un mod de Fall Out... Que sale este mes hasta donde yo sé. Pero claro. No me acuerdo. No veo la fecha. No me acuerdo de la fecha. Un besito, Rubén. Pero lo que sacan es esto. A ver. Fall Out London es un mod de Fall Out, efectivamente. ¿Qué haces, Siri? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Es un modo oficial o de la comunidad. De la comunidad. Entonces... Hay mucha gente que me ha dicho que lo juegue. Yo es que sabéis que no soy de mods. A lo mejor estaría bien probarlo. Pero va a estar en un perfecto inglés. Increíble. Y no sé lo que voy a encontrar, la verdad. No está grabado en el bot, seguro, Morder. Pero eso lo estoy enseñando un poco por encima. No sé. Habrá que probarlo. Habrá que probarlo, entiendo yo. Habrá un montón de cosas. Pero mira, 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 mira. ¿Veis esto? Está Candem. Está Candem. A ver, ¿cómo representan Candem? ¿Este es el puente de lo del agua? Este es el puente. Este es el puente por el que pasamos. ¿Tiene pinta de que este es el puente por el que pasamos de agua? ¿O no? ¿O no lo sé? Es que no sé lo que estoy viendo. Yo creo que sí. Es un mod D del 4. Por lo gráfico este es el 4. Creo. Ahora me ponen dudas, pero yo creo que esto es un mod D del 4. Como digo, no he estado tan, tan encima del desarrollo. Porque como sabéis, yo no soy mucho de mods. Pero es un mod famoso. O sea, el vídeo que acabamos de ver tiene 2 millones de reproducciones. Es algo... Es algo... Es algo que se está esperando mucho. Y claro. No sé por qué se está esperando tanto. Es que como a mí no me dan tanto hype los mods. Ni puta idea. Yo no tengo tanto hype en los mods. Por ser Londres que se se pierde la identidad de Fallout. Es que es verdad que en Fallout no se ha tocado mucho. Que a nivel de hablarlo, sí. Pero fuera de lo que es América. No se ha tocado mucho. Como afectan. Al final es un mod. Es una imaginación del pueblo. Pero sí. Que mucha gente está esperándolo. Está esperando el 23 de abril. Es la release. Del Fallout London. El 23. No sé lo que traerá. Ya, eso es verdad. Es verdad que si... Que lo que están deseando es simplemente que haya apoyo. Que haya cosas nuevas. Eso es cierto. Está inesperado porque no hay... Porque la otra parte... Eso es lo que he dicho. Que no toca América. Parece que fue ayer cuando acabaste el reto. Ya. Ya. Pero menos mal. No, pero ya está. Ya está, gente. O sea, ya era hora de acabar el reto. Hay que hacer muchas cosas. Momento. Hay que hacer muchas cosas, gente. ¿Qué? A ver. El botón me estaba rompiendo la cabeza. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Exagerado. El botón estaba perfecto. El sonido del botón estaba perfecto. Todo estaba perfecto. ¿Qué? El botón estaba perfecto.